DJ Chino, Master Kid, la M y la K La discoteca está encendida, vamos a amanecer hasta el día Vamos a hacerlo mami, quiero cumplir tu fantasía Esta noche vamos a hacer fechoría No tengas pena que no hay ninguna luz previa Y dale hasta abajo, dale hasta el piso mi niña Siente el bajo, el bajo de la bocina Quítate esa ropa que ya voy pa' encima Quítate ese traje que ya voy Y dale hasta abajo, dale hasta el piso mi niña Siente el bajo, el bajo de la bocina Quítate esa ropa que ya voy pa' encima Quítate ese traje que ya voy Y se suelta el pelo como gata en celo mami Dale hasta el suelo, sé que te gusta moverlo Y yo sé que tú quieres tenerlo Entonces ven pa' acá pa' que vea como hay que hacerlo Y yo sé que tú le metes al dembow con flow Como a darle hasta el piso Lento, slow, tú sabes que tú revientas show Entonces dale, dale, que tú tienes la clave Y yo sé que tú le metes al dembow con flow Como a darle hasta el piso Lento, slow, tú sabes que tú revientas show Entonces dale, dale, que tú tienes la clave Y dale hasta abajo, dale hasta el piso mi niña Siente el bajo, el bajo de la bocina Quítate esa ropa que ya voy pa' encima Quítate ese traje que ya voy Dale hasta abajo, dale hasta el piso mi niña Siente el bajo, el bajo de la bocina Quítate esa ropa que ya voy pa' encima Quítate ese traje que ya voy Le gusta que la bese, que la bese por detrás De repente me le pego y tra, tra, tra Le gusta que la bese, que la bese por detrás De repente me le pego y tra, tra, tra La aventura, mami conmigo te asegura Esta noche en la disco hay calentura Vamos a hacer el amor a oscura Yo sé que cuando te beso te entra la locura Esta noche nos vamos tú y yo Estamos en mi cuarto, solo tú y yo No tengas pena el que te come soy yo Déjate hablar y quítate los tos, tos, tos Esta noche nos vamos tú y yo Estamos en mi cuarto, solo tú y yo No tengas pena el que te come soy yo Déjate hablar y quítate los tos Y dale hasta abajo, dale hasta el piso mi niña Siente el bajo, el bajo de la bocina Quítate esa ropa que ya voy pa' encima Quítate ese traje que ya voy Y se suelta el pelo como gata en celo Mami dale hasta el suelo Sé que te gusta moverlo, verlo Y yo sé que tú quieres tenerlo Entonces ven pa' acá pa' que veas como hay que hacerlo Y yo sé que tú le metes el demo con flow Vamos a darle hasta el piso lento, slow Tú sabes que tú revientas el show Entonces dale, dale, que tú tienes la clave En la producción, DJ Chino Y Master Key, la EMA y la K Black and White, 507 Ey, na-na-na-na-na-na-y Na-na-na-na-na-na Rra Mata-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na2 Factor Key